Las obras que actualmente se adelantan en el Estadio Municipal inicialmente se debieron entregar en el mes de diciembre del año 2023. Según la actual Administración Municipal, las obras terminadas deberán ser entregadas en el mes de marzo. La actual Administración recibió las obras con retraso. No obstante, aseguran que para el 21 del mes de marzo, el contratista deberá entregar las obras culminadas. La obra del Estadio, que fue una obra que recibimos de la Administración pasada y que en este momento se lleva a una ejecución del 51%. Nosotros, se tiene una primera etapa que fue el cerramiento perimetral del Estadio. La segunda etapa es la que estamos ejecutando en el momento que tiene que ver con filtros, con el tapete en grama sintética y con todo lo que tiene que ver con la iluminación o electrificación del Estadio. En este momento, como reitero, se lleva a un avance del 51% donde se están haciendo obras preliminares como por ejemplo lo que es la colocación de la base granular, lo que es la terminación de los filtros longitudinales y adicionalmente se están haciendo cajas de inspección para la electricidad y para todo lo que tiene que ver con el desagüe. Principalmente en esta segunda etapa de intervención del Estadio Municipal, las obras comprenden la puesta de grama sintética. Hay un atraso de un 10% donde nosotros, desde la supervisión que tiene que ver la Secretaría de Planeación, Infraestructura y la Oficina de Proyectos, le exigimos al contratista que nos pasara un plan de contingencia para subsanar el tiempo de retraso. Entonces ellos en este momento tenemos el comité del próximo 15 de febrero para que nos pase este plan de contingencia y poder subsanar el tema de retraso. El contrato tenía un plazo de cinco meses que se terminaba, empezaba el 1 de julio y se terminaba el 31 de diciembre. Se hizo una prórroga de dos meses más 21 días y se tiene la fecha estipulada para el 21 de marzo del 2024. Desde nuestra administración, pues de Juan Diego Zulbaga, la idea es hacer una supervisión rigurosa, esa objetiva para que se cumpla con este plazo de entrega. Son Son TV Noticias estuvo el viernes 9 de febrero, entre las 9 y 9 y 30 de la mañana y se pudo evidenciar que este día y a esta hora no estaban desarrollando trabajos en la obra. La primera etapa fue el cerramiento perimetral, la segunda es lo que tiene que ver con el tapete en grama sintética, la electricidad y los filtros. Y hay una tercera etapa que tiene que ver con el mejoramiento de graderías, mejoramiento de camerinos y todo lo que tiene que ver al interior del urbanismo en el estadio. En este momento en la tercera etapa se tienen los estudios y diseños y por parte de la administración y del alcalde se está gestionando para conseguir los recursos en esta tercera etapa. Adicionalmente, es decir que el atraso se tiene porque la grama sintética se tiene que importar desde otro país para poder llegar aquí a Colombia. En este momento nos dice el contratista que la grama está aquí en Colombia y vuelvo y reitero, entre el 19 y el 20 de febrero está acá en el municipio.